En Euskadi el sector del transporte es referente, ocupa a 7.200 personas y exporta un valor global aproximado de 1.700 millones de euros al año. El desarrollo de las ciudades del futuro pasa por la incorporación de nuevas y más sostenibles soluciones de movilidad y sistemas de transporte. CAF aspira a ser líder europeo en movilidad urbana sostenible, con una de las más amplias gamas del mundo en sistemas de transporte colectivo eléctrico, desde trenes de alta velocidad hasta autobuses eléctricos. Contamos con pequeñas empresas auxiliares y empresas tractoras de primer nivel, que compiten junto a las compañías internacionalmente reconocidas. En el año 2018, Irizarry Mobility inauguró la primera planta europea dedicada exclusivamente a soluciones integrales de electromovilidad. Dentro de esta gama de producto ofrecemos tanto autobuses como baterías y estaciones de carga. La industria de Euskadi se prepara para el transporte del futuro. VASC Mobility. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.